¡Hola, Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un dibujo sorpresa para San Valentín. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero a la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien, pequeños artistas, vamos a comenzar y el papel me quedó de esta forma, va a abrir hacia arriba, ¿ok? Voy a empezar haciendo la caja de regalo y lo primero que haremos será dejar un espacio aquí y voy a poner una línea y es pequeña y voy a dejar el mismo espacio del otro lado y voy a poner otra línea. Después vamos a unir estas dos y tú le puedes dar vuelta al papel para que sea más fácil y vamos a tratar de presionar el marcador contra el papel para que vaya hasta el otro lado. Así, ¿ok? Después vamos a hacer en el centro como la forma de un corazón y solo será la parte de arriba del corazón y se va a ver así. Vamos a unirla aquí y hasta el otro lado. Y de aquí va a salir el moño y va a ser muy fácil, vamos a hacer una línea que sube y luego va a bajar antes de llegar a la esquina, ¿ok? Entonces vamos a empezar de aquí, subimos y bajamos y se conecta. Del otro lado voy a hacer lo mismo, voy a subir, bajamos y se conecta. Y estoy dejando un espacio de cada lado de este cuadrado que hicimos aquí y aquí en el centro le podrías poner una línea hacia arriba para que se vea todavía más como un moño. Lo siguiente será dejar un espacio aquí pequeño y vamos a hacer una línea que baja para hacer la otra parte del regalo. Voy a dejar aquí también un pequeño espacio y vamos hacia abajo. Y ahora sí las vamos a unir y podemos igual darle vuelta al papel o girar el papel para que sea más fácil irnos hacia abajo y conectarlas. Por último voy a hacer una línea que va a ir aquí en el centro y vamos a marcarla desde donde hicimos el corazón. Voy a cruzar el doblez hacia abajo, igual aquí y cruzamos el doblez hacia abajo. Esta será la parte del listón, ¿ok? Eso es todo por la parte de afuera, así me quedó mi regalo. Ahora vamos a abrir el papel. Y lo primero que vamos a hacer es terminar la parte de la tapa, así que voy a cruzar el doblez haciendo una línea de cada lado. ¿Ok? Estas también las voy a cruzar. Y ahora sí le vamos a dar vuelta otra vez al papel para poderlas unir. Y voy a tratar de ir lo más derechita posible. También puedes utilizar una regla si tú quieres. Y aquí vamos a extender estas si es que no tocaron la línea. ¿Ok? Ahora vamos a extender la parte de abajo y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer estas líneas. Y antes de extender estas también podrías unir primero las dos de las orillas. Y una vez que ya tienes esta línea, ahora sí extendemos las que cruzan el doblez. Lo siguiente será hacer el perrito y lo que vamos a hacer primero es por arriba del doblez, aquí en el centro, justo arriba del doblez, voy a hacer una pequeña curva. Debajo de esta curva voy a hacer una más y esta va a ser un poquito más larga y esta será para la boca y se va a ver así. Sube y baja. Y están bien pegaditas, una está por arriba del doblez, la otra está por debajo del doblez. Ahora aquí adentro de esta curva que acabo de hacer vamos a hacer la nariz y voy a hacer una curva más. Y debajo de esa curva voy a hacer una letra V. Adentro le vamos a poner un círculo y vamos a rellenar de negro alrededor. Esta es la nariz. Lo siguiente será terminar la boca y fíjate bien, vamos a hacer una línea que baja. Y de esta línea voy a hacer una curva y se va a conectar hacia acá, hacia el lado izquierdo. Y vamos a hacer lo mismo ahora hacia el lado derecho. Y aquí adentro le vamos a poner unos puntitos para que parezca más como la trompita de este cachorro. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer los ojos en esto al lado de esta primer curva que hicimos aquí. Y yo los voy a hacer como dos óvalos y me están quedando justo debajo del doblez. Ok, aquí están mis óvalos y no estoy cruzando el doblez. Y igual le voy a dejar arriba un pequeño círculo en blanco para que sea el brillo de los ojos y relleno de negro alrededor. Esa es la cara de nuestro perrito. Ahora vamos a hacer dos curvas al lado de los ojos. Y estas curvas van a cruzar el doblez por arriba y hacia abajo. Vamos por arriba y hacia abajo del doblez. Y vamos a hacer ahora las orejas. Voy a empezar con una curva aquí, voy a ir hacia abajo un poquito. Y voy a hacer una curva. Una curva. Ahora vamos a hacer una pequeña hacia adentro. Y antes de terminar las orejas, voy a marcar donde va la cabeza. Vamos a dejar un espacio grande, más o menos de un dedo, aquí sobre esta primer curva que hicimos. Y voy a marcar otra curva. Ok, esa será la cabeza. Y ahora sí, de esta línea voy a bajar hacia la curva haciendo una letra U de cabeza. Una letra U de cabeza. Ok. Lo siguiente será hacer el corazón que está deteniendo aquí en su boca. Y este va a ser muy fácil. El corazón va a bajar primero aquí haciendo una curva. Y si te fijas no está en el centro, está mucho más aquí. A la altura de su cachetito aquí. Y ahora vamos a hacer una letra como V pequeña aquí. Y de aquí vamos a bajar y vamos a conectar hasta llegar a este punto con una curva para terminar el corazón. Y estoy pasando bien cerquita del regalo. Lo siguiente será hacer sus cachetes y esto solamente es una curva aquí del lado izquierdo y una curva del lado derecho. Por último, para terminar vamos a hacer su cuerpo y voy a hacer dos curvas. La primera va a llegar muy cerca de la línea del regalo. Y vamos a hacer una hacia abajo. Voy a hacer lo mismo. Ahora de este lado voy a hacer una curva alrededor del corazón. Y voy a hacer otra. ¡Y listo! Terminamos este cachorrito que está saliendo de un regalo. Y puede ser un regalo perfecto para alguien que tú quieras. Vamos a ver cómo queda cuando cerramos. Y así se ve cuando abrimos. Espero que te haya gustado esta lección. Y ahora sí viene mi parte favorita. ¡Vamos a colorear! Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó mi regalo. Yo agregue algunos corazones aquí. Tú los puedes dejar en blanco cuando pongas el color. O si tienes un marcador de color blanco también los puedes poner al final cuando el rojo ya se haya secado. Ahora sí vamos a ver cómo quedó cuando abrimos. Y aquí está este perrito que está sosteniendo un corazón. Tú puedes agregar muchos más corazones en la parte de atrás o incluso algún mensaje. También podrías cambiar el color del perrito. Yo lo quise dejar en blanco pero tú lo podrías hacer café o lo podrías hacer todo gris. Ahí tú puedes usar tu imaginación para el color de este cachorrito. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima.